La jornada se realizó este viernes en el Hotel San Fich y consideró la presencia de funcionarios municipales que trabajan en el área de desarrollo comunitario de IDECO, en los municipios de San Pedro de Atacama, Antofagasta, Guara e Iquique, y que durante un mes y medio participaron en esta especialización. La actividad fue coordinada por la Academia de Capacitación Municipal y Regional, que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subterre, que a su vez forma parte del Ministerio del Interior. En la especialización participó también como entidad ejecutora la Universidad Central, que impartió los módulos de capacitación en los que participaron los cerca de 20 funcionarios municipales, ocho de los cuales pertenecen a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Iquique. Durante la ceremonia, los funcionarios que completaron la especialización, además de recibir sus certificados y diplomas, obtuvieron también un pendrive que contiene la totalidad de los contenidos desarrollados durante el curso, que se extendió por seis semanas. Además, durante el acto se distinguió a los funcionarios que se destacaron por su entrega, disposición y liderazgo durante el curso. Fueron premiados trabajadores de Guara, Antofagasta e Iquique.